Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Se especializa en servicios de idiomas extranjeros para idols y compañías de entretenimiento, por lo que definitivamente saben mucho sobre lo difícil que es hablar un idioma extranjero. Durante el episodio se les pidió que eligieran a un idol que tuviera la mejor pronunciación del inglés, entre ellos que nunca hayan vivido en el extranjero. Excluyendo a los idols que vivieron o estudiaron en el extranjero, ¿qué idols tienen buena pronunciación en el inglés? Ambos eligieron fácilmente al líder de BTS, RM. Das me explicó lo que hace que RM se destaque entre los demás. Cuando los coreanos hablan inglés puede saber si son coreanos o no por sus emociones, pero él entiende perfectamente estas partes emocionales y habla inglés. Incluso en su profesión en la que está expuesta a muchos angloparlantes, RM logró sorprenderla. Eso realmente me sorprendió. También lo elogió por no sonar como un anciano después de estudiar inglés viendo la comedia estadounidense de Friends. Las personas que aprendieron inglés viendo Friends usan palabras de moda de personas mayores, por lo que suenan como hombres y mujeres de mediana edad. RM estudió tanto que no parece un anciano, reveló Dasom. Como era de esperar, las habilidades de inglés de RM realmente no son una broma. Y estos son algunos de los peores K-dramas. No todos los K-dramas pueden ser una obra maestra y lamentablemente a veces son muy decepcionantes. Estos ocho dramas son algunos de los peores de internet, así que tengan cuidado. Esta lista no tiene un orden en particular. Nota, tenga en cuenta que todos tienen opiniones diferentes y esta serie puede ser bastante sorprendente para usted. Bueno, recuerden que todo es relativo. Uno este hombre, Ho-su. Ho-su, Jung-hyun de Cien Blue, es un técnico informático que pertenece a una familia que cuida de un árbol mágico. A regañadientes comienza a cuidar de su café familiar ya que es el futuro guardián del árbol. Ho-su puede ver las emociones ocultas de las personas y usa el polen de este árbol mágico para enamorar a la gente. Sin embargo, él mismo se siente solo y odia el amor. Todo esto está a punto de cambiar cuando conoce a Seo Jo-ri, Kim Se-hyun, una mujer policía que ha sido abandonada por su novio. Principales quejas. Final terrible. Aparentemente pierde todos sus poderes mágicos después del segundo episodio. Olvidables y puntos de trama. Tropos que no tienen sentido. 2. Rey de la moda. El aspirante diseñador de la moda Kanjo-gyul, Jo-ha-in, vive actualmente en un humilde puesto en el mercado de Dongdaimun, un distrito de moda abarrotado en Seúl conocido por su ropa barata. Jung-hil es tímido a la hora de perseguir sus sueños, hasta que conoce a Lee Ga-jung, Shin Se-kyung, una mujer segura de sí misma que tiene el mismo sueño. Principales quejas. Posiblemente uno de los k-dramas más odiados de la historia. Al final arruina todo el programa y enfurece a la pareja. 3. Beso travieso o playful kiss. Oh-ha-ni, Jung-seong-min es un estudiante torpe que se enamora del perfeccionista Ba-seo-jung, Kim-hyo-jung. Seo-jung es indiferente hacia ella y la rechaza. Sin embargo, cuando la casa de Ho-ni se derrumba, ella y su padre se mudan a la casa de Seong-ju para su consternación. Principales quejas. El protagonista masculino es manipulador. A veces molesta verlo. Fomenta una relación poco saludable y al parecer la edición de sonido se estropeó. Bueno, siento que la mayoría de los dramas son así, como que las relaciones son poco saludables y siempre uno es como un poco más malo. Así que creo que esto no tiene sentido. A lo mejor es por las nuevas quejas que están de moda. Pero sí, mi principal queja de este drama era que los chistes eran como muy infantiles, muy tontos y como que no tenía mucho sentido. Como que los agregaba nada más por agregarlos. ¿O será que es una comedia adolescente? Por eso es tan infantil. Aunque raramente a muchísimas personas les encantaba este drama, pero a mí no me terminó de convencer. ¿A ustedes les gustó? 4. Detective Alice Cho Jung-Yu A-Ping de Nam-Yu es una chica que se especializa en la investigación de los crímenes. Ella se une a Jung-Ryo-Hyeo, Jodong-Hook, quien trabaja en el Ministerio de Seguridad de Alimentos y Medicamentos, para investigar una serie de crímenes en su vecindario. Principales quejas Sobreactuación, personajes planos, aburridos, mala redacción e increíble 5. Nile Soup, París Esta serie es una comedia romántica que gira en torno a Hongjo-Yung, pariori, el escritor de novela de internet que se disfraza de niño para ser contratado. La contratación en una famosa tienda de uñas que consta solo de hombres guapos. Principales quejas No hay química, la trama no tiene sentido y la historia va por todos lados. 6. K-pop, la audición definitiva Ji-Sung-Yung sueña con convertirse en una artista de hip-hop y eventos inesperados. La encaminaron a lograrlo, sin embargo, solo hay un problema. Ella tiene que vestirse como un chico para unirse a un grupo de idols masculinos. Finalmente conoce a Kan-Hoo-Kyung, Pai-Yu-Hang, el líder del popular grupo de M2, quien esconde una personalidad grosera bajo una brillante sonrisa. Principales quejas Final decepcionante y abrupto Algunos personajes horriblemente molestos y algunos puntos importantes de la trama nunca se responden. 7. Funcionario del séptimo grado Dos espías novatos se separan cuando uno de ellos es despiadado. Años más tarde, ambos terminan siendo espías de diferentes unidades, por lo que deben mantener su encubrimiento de la vida real. Hangi-Ru, Ju-Wong, usa una identidad real, razón por la cual fue despedido para espiar a su padre rico. Cuando Kim So-Wong, Choi Kang-He, aparece como una nueva empleada, se pregunta si se parece a la mujer que solía amar. Principales quejas, mala escritura, falta de química, actuación rígida, personajes ridículos y flexibles. La trama no tenía sentido y la última mitad se vuelve extremadamente aburrida. 8. Blade Man Ju-Hong Bin Lee-Den-Wok se dirige a una empresa de videojuegos. Sin embargo, sus empleados le tienen terror debido a su temperamento. Está enfadado todo el tiempo y su sentido del olfato es más sensible. Su secretaria no le ha dicho lo que sucede durante sus apagones. Cuando sus espadas salen de su espalda y corren destructivamente por la ciudad. Un día, Hong Bin va al hospital para ver a sus empleados, a quienes lastimó. Ahí se da cuenta de un olor embriagador proveniente de una mujer llamada Son Se-Dong, Shin Se-Kyung. Principales quejas cursi y absurdo tonterías en la última mitad, ignora sus espadas por un tiempo. Y estas son cuatro predicciones sobre los idols del K-Pop que se hicieron realidad. Las predicciones se hacen constantemente sobre los idols del K-Pop y a veces terminan volviéndose realidad. Aquí hay cuatro predicciones sobre idols del K-Pop que se hicieron realidad. Uno, el actor Goju predice el éxito de IU. IU es uno de los idols del K-Pop más exitosos y el actor Gonju sabía que estaba destinada al éxito al principio de su carrera. En la aparición de Gonju en la serie de video palette de IU, Gonju mencionó que se conocieron hace mucho tiempo. IU recordó su primer encuentro y entre risas dijo que se conocieron el 21 de julio del 2009. Goju compartió que recuerda a IU como una adolescente muy segura y que ella era una estrella en ascenso. Al principio de la carrera de IU, ella no era tan famosa como ahora, pero Gonju sabía que algún día se convertiría en un hombre familiar. Estaba súper energético en ese momento y recuerdo que me divertí mucho en ese entonces. Fue genial como llegué a ver a Gonju. En ese entonces no era un cantante famoso. Es solo cuando me estaba siendo más conocido. Dijiste que te gusta cómo cantaba con la guitarra y dijiste, En 10 años te convertirás en una escritora o cantautora famosa. Me lo dijiste como una predicción, así que después de esto vine a escribir muchas canciones y letras también, lo cual fue muy bueno. Definitivamente tienes una intuición. Me dijiste tantas cosas buenas y se hicieron realidad, así que recuerdo ese momento muy claramente. IU Gonju fue bastante humilde con esa predicción y dijo que era obvio que IU tendría mucho éxito. 2. El sueño exacto de la madre de J-Hope de BTS Cuando la canción de BTS Dynamite fue nombrada para los premios Grammy 2021, se lanzó un directo para celebrar con los ARMY. En esa transmisión, J-Hope habló sobre un sueño que tuvo su madre. Cuando se anunció la noticia de que BTS estaba nominado para un Grammy, la madre de J-Hope llamó a su hijo para contarle sobre un sueño que tenía. Ella le dijo que soñó dos veces con un águila volando y posándose sobre su cabeza. La madre de J-Hope hizo interpretar el sueño y le dijeron que era un sueño afortunado. Aaron luego señaló que las águilas son un símbolo de los Estados Unidos, donde ocurren los premios Grammy. El águila calva ha sido el ave nacional del país desde 1782. 3. Stray Kids In Prediciendo su carrera En una transmisión en vivo, In de Stray Kids habló sobre cómo predijo su carrera incluso antes de ser un aprendiz. In compartió que en 2013 no estaba interesado en cantar o bailar y no tenía deseos de convertirse en un idol. In, sin embargo, un día tuvo un sueño en el que se encontró cantando y bailando en un lugar desconocido. In pensó para sí mismo, ¿dónde estoy y por qué estoy bailando? In no pensó mucho en este sueño hasta tres años después, ya que este sueño resultó ser su audición para JYP Entertainment, la agencia de Stray Kids. En la misma escena, el sueño era entrar a JYP y aprender a bailar. Entonces, eso fue realmente asombroso para mí, dijo In. 4. Suga de BTS predice su nominación al Grammy Suga de BTS es conocido por sus predicciones precisas y una vez predijo su nominación al Grammy y también es conocido como Minstradamus. En una entrevista en 2018, se le preguntó a BTS cuál era el siguiente paso para ellos y Suga tímidamente dijo un Grammy. Esto terminó volviéndose realidad ya que la canción de BTS Dynamite fue nominada a la mejor interpretación de Duo Grupo Pop para los Grammy 2021. Si bien BTS no ganó los Grammy, todavía estaban extremadamente orgullosos de BTS y los miembros mantuvieron la cabeza en alto y pensaron positivamente. BTS también compartió que les gustaría ganar un premio Grammy en el futuro. Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerda suscribirte para más videos como este. Dale like si llegamos a 500 likes, publicaré otro video como este. Comenta un corazón púrpura si llegaste al final de este video. Y ahí, Purple You.